Estamos en un comienzo con la misma facultad, desde el colegio, tratar de aunar criterios con lo que estaba realizando la municipalidad, lo que se hacía desde la universidad, lo que estábamos planteando nosotros del colegio, inquietudes también que llegaban desde los colegas mismos, que somos los que estamos en relación con el problema, digamos, en sí. Y bueno, se trató de hacer una comunión también con toda la parte de salud pública, con los hospitales, clínicas, gracias a Dios hemos tenido una respuesta importante, se han convocado también a bomberos, a policía, porque bueno, es una enfermedad que está dando vuelta hoy en la ciudad y bueno, que le puede tocar a cualquiera, digamos. Entonces era importante realizar este tipo de jornada para aunar un criterio para accionar todos juntos para el mismo lado. A partir de los casos que se han detectado en la provincia de Córdoba, ¿cuál es la situación de los médicos veterinarios? ¿Están capacitados por esta situación o tienen que estar en permanente capacitación? No, los médicos veterinarios obviamente están capacitados para enfrentar una situación, ya sea de rabia apareciente, rabia urbana o lo que sea, cualquiera de los tipos de rabia, pero lo que por ahí faltaba era justamente esto, aunar un criterio, una metodología de acción, por eso también es fundamental que hoy esté presente el Ministerio con Laura López acá, que es más o menos lo que se lleva a la cabeza y a donde va apuntado todo, digamos que por ahí uno es una enfermedad que estaba presente hace muchos años, que había estado ausente por un tiempo y que lamentablemente hace un tiempito ya la tenemos de vuelta en Córdoba, entonces hay que refrescar conocimientos, capacitarse nuevamente y por eso es lo importante lo del día de hoy.